Se pone alegre el ranchero Al escuchar el guapango, al escuchar el guapango Se pone alegre el ranchero Se acomoda su sombrero y lo demuestra bailando Con el mal en un bandero, dándole lustre al pandango El guapango se decora con los versos del trovero Con los versos del trovero, el guapango se decora El guapango se decora Con los versos del trovero Con los versos del trovero El guapango se decora Mujer tan encantadora, felicitarla yo quiero Que bonita bailadora, que baila con el ranchero El ranchero se apogea Con sus pasos elegantes, con sus pasos elegantes El ranchero se apogea El ranchero se apogea Con sus pasos elegantes, con sus pasos elegantes El ranchero se apogea Vale más que me lo crean Siempre han salido triunfantes Sus guarantos de correo Haciendo bien los marcantes Con los versos del trovero